Irún ha acogido hoy la primera reunión de participación pública de las cuencas fluviales vasco-navarras de la Confederación Hidrográfica del Norte. El objetivo, definir el futuro plan hidrológico de la cuenca norte. Entre los asistentes, los ayuntamientos de Irún, Vera de Vidasoa y Lesaca, además del Gobierno de Navarra, la Mancomunidad del Chingudi y de Añarbe, sindicatos o asociaciones de pescadores como la Federación Vasca de Pesca y la Sociedad de Caza y Pesca del Vidasoa. Esta mesa se centrará a partir de ahora en la cuenca de los ríos Vidasoa, Oria y Urumea. Los resultados de este proceso convergerán en un único plan hidrológico para toda la cuenca norte, que deberá estar aprobado en 2009. En la primera reunión se ha informado de cómo se desarrolla el proceso de planificación y se ha presentado la propuesta de esquema de temas importantes. Se han propuesto las alteraciones del ecosistema, la calidad de las aguas y la ocupación de las riberas de los ríos, así como los fenómenos extremos, que serán más frecuentes con el cambio climático, como sequías e inundaciones. Para marzo se prevé que el esquema de temas importantes esté definido y aprobado, y será entonces cuando esta misma mesa de participación pública deberá empezar a definir los programas de medidas concretas para aplicar en el plan. Estas medidas implicarán a todas las administraciones y a todos los usuarios y podrán ser de muy diverso tipo, desde inversiones en obra y actuaciones de recuperación, hasta la decisión de establecer zonas de reserva fluvial o lugares donde se busque compatibilizar explotaciones industriales con la presencia de cauces.